Bien, desde Robatán, Islas de la Bahía, me encuentro con Steve Bush. Steve, ¿qué tal? ¿Cómo la pasas? Pues Robatán, algo donde personas de otros países, de Europa, de América, como Estados Unidos y entre otros, vienen hasta este lugar. Claro, esto es una belleza, esto es fuera de serie, mi hermano, esto es una cuestión impresionante. Esto es algo que la gente cada vez queda más impactado, cada vez más impresionante, ¿verdad? Y estamos contentos de estar aquí, Carlos, porque nosotros como isleños nos sentimos orgullosos de poder lucir estas playas hermosas y estos paisajes únicos en todo Honduras. Sí, hablamos de que Robatán es un lugar paradisiaco, donde los hondureños básicamente tenemos aquí cerquita y a unos costos relativamente bajos comparados con lo que esta gente viene gastando, los de fuera. Claro, sí, aquí, mire, yo creo que todo hondureño debe tener, por lo menos una vez en su vida, planificar unas vacaciones para venir a Robatán. Esto, tener estas bellezas en nuestro país y soñar con ir a Europa o soñar con ir a Estados Unidos sería pecar, más bien, teniendo pues este encanto que pueden venir a descubrir, a disfrutar. Yo estoy seguro que todos los que han venido aquí de tierra firme, de otros países, lo han disfrutado a lo máximo. Y algo que nos ha caracterizado aquí en Robatán es que la gente es súper amable, es súper hospitalaria y esto es algo que hay conectado con el turista. Imagínense que tenemos barcos turistas que traen 6 mil, 4 mil, 5 mil personas aquí, turistas, en un solo día a disfrutar de estas bellezas playas. Y cuando vienen, quedan enamorados y luego quieren regresar. Ellos quieren regresar aquí porque disfrutan lo que ven y quieren más. Quedan picados como para regresar también de los arrecifes corralinos, las playas, la diversidad turística que tenemos aquí para poder disfrutar. Tip, saliendo desde La Ceiba, ¿en cuánto es lo, por decir, pues un precio promedio en lempiras que pudiéramos gastar? Bueno, el ferry cuesta 800 lempiras una vía, entonces 8.50 serían como 1.700 y de vuelta. Y de vuelta, luego pues hay hoteles de 30, 40, 50, 70 dólares, dependiendo de dónde quiere quedar uno y el tiempo que quiere quedar. Hay comidas aquí, pues platos de 130, 140 lempiras. Claro, ahí hay mariscadas de 100 dólares también, ¿verdad? Pero, y también venden baleaditas aquí en Robatán, ¿verdad? Se gusta el presupuesto también, ¿verdad? Pero sí se puede hacer un buen ajuste de un presupuesto módico y poder venir a disfrutar de esta belleza. Ahora, Steve, bueno, ¿tienes usted un contacto para poder las personas llamarle y poder también cotizar algunos paquetes? Claro que sí. Mira, nosotros nos pueden contactar al 9740-6258. Si usted viene a disfrutar aquí, le vamos a acomodar un paquete de acuerdo a su presupuesto. ¿Y qué le va a ofrecer? Bueno, yo tengo de todo. Le podemos ofrecer tour en buses, tour en lancha, le podemos ofrecer paseo a caballo, le podemos ofrecer parasailing, los jetski, snorkeling, de lo que sea. Aquí tenemos paquetes turísticos para ofrecerle a todos, ¿verdad? Ok, aquí estamos en la zona de West Bay. Este es West Bay, esta es la playa más hermosa, más popular en todo Honduras. Esta es la playa de West Bay y usted puede ver aquí cerquita está el arrecife coralino donde pueden ir a hacer snorkeling y ver toda diversidad de pescados y ver toda diversidad de colores en los arrecifes. Es impresionante. Cuando usted se pone esa máscara y se sumerge bajo el agua, es otro mundo, pues, es otro universo que no podemos explicarlo con palabras, simplemente tendrían que venir a experimentarlo. Bueno, ok, este nos dijo el número de contacto. 9740-6258, aquí lo esperamos. Y los amigos de ACOS, ya les dije que vienen gratis, los afiliados de ACOS. Aquí están, miren, si usted quiere venir a Roatán y andar con personas honestas, con personas sinceras, con personas responsables, entonces, contáctenlo, pues, el número que ya les ha acabado en este momento es Steve Bush, ¿verdad? Desde el sector de Roatán, pues, acá en esta isla de nuestro país, Honduras, en el Mar Caribe, pues, un lugar muy agradable, muy bello, donde usted puede venir a disfrutar de todas las bellezas que se encuentran acá. Gracias. 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 Gracias.